En el bastante caótico año 2020, donde la pandemia de la que nos descansamos bastante rápido ocurrió, salió un juego de ritmo que escaló en popularidad y memes, llamado Friday Night Pumpkin, o FNF para los panas, cual iba de una pareja de dos comecitos llamados Boyfriend y Girlfriend, sí, literal se llaman novio y novia, que debían enfrentarse al rechazo de los padres de Girlfriend sobre su relación y a otras entidades y personas a través de las batallas de rap, o bueno, beatbox realmente. Era un juego bastante colorido y entretenido, y algunas canciones estaban demasiado buenas, lo cual hizo que explotara en popularidad en la época de farmeo de visitas, donde yo no tenía ni PC y un celular que a duras penas me corría el que a prioridad, por lo que hacer videos para mí era imposible en ese entonces y que no pude aprovechar. Y bueno, con el tiempo la comunidad ha ido sacando muchos, pero que demasiados mods del Boyfriend rapeando contra sus propios personajes originales, personajes de otros videojuegos y hasta de películas, series, animes, animadas y todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo, lo que más sacó fue de creepypastas y personajes de terror, pero todas tenían una constante, no había drama y eran repetitivos, ya que tú podías poner a, no sé, un payaso con poderes de programa de la realidad a su gusto, a Satanás o a dioses de toda índole y no pasaba nada, porque en todos ellos Boyfriend tenía su flaca, la cual está rotísima en la escala de poder y pues te deja rapear tranquilo sin que Satanás te mate 50 veces en un segundo. Y así siguió el juego, llegaron las polémicas, la gente se aburrió de que no había nada nuevo y el juego, tengo entendido, no se actualizó hasta hace poco, por lo que se puede decir que FNF llegó a morir en el olvido, tanto que hasta yo me había olvidado de su existencia hasta hace nada. Un día en el que andaba en el carro de mi mamá viendo reels en Instagram, me sale un meme de Friday Night Funkin' y mi sorpresa fue tanta como la de las personas en los comentarios de ese reel, digo, hasta yo me había olvidado del juego. Fue entonces que me puse a ver que había pasado y meudeus lo que había pasado. Vine buscando cobre y encontré oro. Así que damas y caballeros, esta es la resurrección de Friday Night Funkin' y el cómo hacer una buena tragedia por la rata albina. Vamos a darle. Muy buenas mi gente del canal, espero estén bastante bien el día de hoy, en el que vengo a contarles mi experiencia personal con el aparente resurgimiento de FNF y sobre todo con el mod de Mario Madness, que Dios mío santísimo, esta cosa es preciosa. Es en mi opinión el mejor mod de todo FNF y de por largo. Digo, normalmente los mods de FNF tienen 3 canciones, a lo mucho un par extra, pero no suelen pasar de las 10. Claro, que hay casos que sí, pero la gran mayoría son eso nomás. Y después tienes esta barbaridad que con solo enseñarte cuánto dura el mod completo. Ya te digo yo que este video puede ir a más rato, pero por el bien de todos solamente iremos por las cuestiones principales y las que me impresionaron más. Pero comencemos con esto de una vez, que si no me voy por las ramas y ese no es el plan. No queremos eso. Antes de empezar, les informo que el server Discord del canal ya está disponible ahora sí de veritas. El link estará en la descripción del video para que se unan y podamos tener una relación más cercana entre yo, la rata que los entretiene y ustedes, los que me están viendo a mí. Así que muchas gracias por su apoyo y espero verlos ahí pronto. La historia de este mod comienza como muchos otros. Daddy Dears, el papá de Girlfriend, como siempre demostrándose un ser despreciable, una vez se juntó con un amigo suyo llamado M, con el cual crearían un videojuego juntos y después se lo venderían a Nintendo. Cosa que una vez completado el videojuego, Daddy Dears selló a M dentro del videojuego. No te preguntarás, ¿por qué él hizo esto? Pues la respuesta fue pues no más, porque Daddy Dears le encanta el dinero y no quería compartir con M ni un centavo. Cosa que pasan muchos años y M sigue sellado dentro del cassette, pero por necesidades del guión, él logra mandar el cassette a la casa de los Dears para Girlfriend. M sabía que si se enfrentaba al Daddy Dears, el torturado no le servía de mucho o algo así. Así que como Dears le destruyó la vida, él le destruiría lo que más apreciaba, lo cual era su hija. Eso creo, creemos, no estoy seguro realmente. Entonces el día llega, el cassette es entregado por un Among Us y Girlfriend y Boyfriend, quien por mala suerte para él decidió ver a su novia ese día, recogieron el cassette viejo que solamente decía Mario y estaba manchado de con Sandro. Voyfiri como buen protagonista de Trivia Pasta no le da mucha importancia y se dispone a jugar. No es broma, de verdad hace eso. Y se pone a jugar de la manera más manca posible, o sea, ¿cómo mueres en el mundo 1-1? Y manquea tanto que M se enoja y jala Boyfriend dentro del videojuego. Girlfriend quien estaba de estrella viendo TikTok se entera un poco tarde y también la jalan dentro del juego. Aquí después de una breve caída finalmente se encuentra con M, quien tomó la forma de Mario.exe y tú me dirás, Oye rata, ¿no se supone que M estaba sellado? ¿Cómo es que a lo largo de sacar sus manos y meterlos ahí? A lo cual la única explicación que encontré de esto es que M, al igual que el Sony.exe cuando tú inicias sus juegos, pueden salir a nuestro mundo por unos segundos. Así que volviendo al cuento, M, o bueno, Mario, nos saluda y se presenta. Claramente con la intención de matarlos, pero como él mismo dice, quiere divertirse con nosotros un rato. Parece que no me reconozcan. ¡Es mí! ¡Mario! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, ustedes dos parecen un poco asustados! ¡Bueno, no! ¡No voy a matarte! ¿Pero? ¡Voy a tener un poco divertido con ustedes dos meses antes de vivir tu vida! Lo creas o no, esta frase tendrá mucha importancia para el final, así que acuérdate bien. Así que Girlfriend, como nos tenías bien acostumbrados en todos los mods, viene a tirar sus poderes y sacarlo de esta, pero... Esta no puede, descalecerá en el mundo de Mario, donde él controla todo, este no le permite usarlos, y de forma no irónica, esto lo cambia todo, ya que al no tener el factor de Girlfriend que se tanquea todo, ahora el peligro es real para nuestros protagonistas, los cuales por propias palabras de Mario, están frente a un dios completamente desarmados. ¡Así que sí! Y esto es palpable en sus expresiones, saben que están perdidos y no pueden hacer nada. Y ver esto después de quién sabe cuántos chorrocientos mods donde Boyfriend se queda con la misma cara de foto todo el tiempo, es bastante refrescante. Ahora, en lo que Mario no sigue hablando, nos dice que él hará pagar a Girlfriend por lo que hizo su padre, sí o sí. Pero en el caso de Boyfriend, él no tiene nada realmente contra él, por lo que en su caso, a lo mucho poder usarlo para hacer sufrir a Girlfriend un poco más, pero no para mucho más. Así que le ofrece un trato, pero sola y exclusivamente a él, ya que Mario escuchó que Boyfriend derrotó a muchas entidades solo rapeando, por lo cual él se encuentra muy interesado y lo reta. Boyfriend ahora recupera su confianza al ver que puede que sí tenga salida de esta y acepta el resto. Dará todo de sí en las siguientes tres canciones o eso traerle en ese momento, preparándose para convertir a un dios como hizo tantas veces antes. Más que listo para ganar y después de la distribución, comienza la primera de tres canciones de Mario.exe. It's a me. De esta canción no comentaré mucho, ya que en esta, a pesar de estar muy bien buena, no pasa mucho. Al ser la primera de todas, obviamente se debían guardar las armas fuertes para el final. Pero después de este calmadito inicio, nos meten una cinemática en la cual Mario se emociona y nos lanza la segunda canción. ¡Suscríbete al canal! 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 No Party, donde arrestan a Boyfriend por piraterar el Mario Party de la Nintendo DS. Paranoia, que era cantada por Mr. Virtual. El Mario de la Virtual Boy, el cual tenía a Girlfriend capturada y en uno de los momentos más épicos del mod, toma su forma y te obliga a cantar contra ella, mientras el juego toma total control de tu computadora y cambia tu fondo de pantalla y hace un montón de locuras. Y a partir de este momento, la cara de traído y confío de Boyfriend desaparece totalmente, siendo reemplazado el horror que siente al contemplar tal escena y quedándose así por el resto de la canción. Y por varias canciones más también. Y la canción más importante, Power Down, cantada por MX, el cual es otra versión de Mario.exe, pero que en realidad es un demonio que está cerrando un video todo, o sea, ¿qué parecís? La escena aquí nos pone en el final de su demo. MX mató a Toad y a Luigi, o bueno, Lucas. Ahora cantando contra nosotros, siendo esta canción el ejemplo más potente de todo lo que trata el mod. Boyfriend confiado canta contra MX y de un momento al otro, él le dice... Y se baja Girlfriend de una manera brutal en un momento bastante impactante y totalmente inesperado. Se confirma que entonces todo el peligro que acecha en este mundo y Boyfriend por primera vez en todo el mod está llorando con desesperación y frustración. Y esta está hasta demostrada en la voz de Boyfriend, agotizando más su voz en la canción para demostrar aún más el miedo que siente. Siendo que Girlfriend murió sin poder usar sus poderes y Boyfriend no puede hacer nada más que rapear por su vida. Y con esto MX le demuestra que no son intocables. Y empieza una persecución épica en la cual Boyfriend ahora también muestra su frustración. Hasta parece que se está quejando con MX mientras corre de él. Cosa que debo añadir, ¿vieron lo bajito que es Boyfriend en comparación a MX? El tipo no le llega ni de la rodilla, si aún así le da ganar una carrera. Mano, este pato es Usain Bolt. En fin, que como en el demo de MX llegan a un acantilado sin salida tras tanto correr y cantar. Y les soy sincero, el grito que pega Boyfriend aquí hasta me dio una pena a mí que... Escúchalo ustedes mismos. Y justo cuando estás por caer, Girlfriend lo sostiene y la salva de la caída. Y tú dirás, oye no que se murió rata, que me estás mintiendo, ¿qué ha pasado? Pues verás mi queridísimo suscriptor. MX no es Mario.exe, por lo que él no puede bloquear sus poderes. Y Girlfriend se dio cuenta de esto al momento que la partieron pues. Empezó a regenerarse. Si no está la justificación que encontré y el por qué Girlfriend no me ha usado sus poderes hasta ahora. Pero la realidad se va pronto porque MX salta desde el precipicio para darles un susto final antes de que la canción al fin acabe. Y con esto, aunque Girlfriend revivió, ellos siguen sabiendo que están perdidos. Ya que el último enemigo que queda es Mario.exe. Y por mucho, el peor de todos. Pero antes de eso, Mario le da un discurso final a Boyfriend antes de su encuentro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la fuerza y voz hasta donde no tiene está enojado y más que decidió vengar a girlfriend poder es ahora salir de este mundo y ganar la última y me respira canta y grita con toda la fuerza de sus pulmones y garganta para superarlo está seguro de poder superarlo pegando un grito final para acabar con todo y pero no puedes ganar a un dios en su propio juego esta parte impactó de una u otra forma todo aquel que llegó ahí si no me tres mira todas las reacciones de la gente que jugó a esto seguir dándole hermano hoy lo mataron le quitaron el coras le quedan cero vidas al peso y muere al final en esto acaba el mod eso no te da hermosísima no que mató no ok mover no tanto para esto tanto para esto el juego te dice que este es el único y verdadero final que hasta aquí llegan la pareja de protagonistas nunca tuvieron esperanzas de salir y eso fue lo que le hizo a este mod destacar tanto y para mí resucitó la franquicia sin dudas yo cuando vi este quedé alucinado con todo lo que vi no me esperaba nada de esto y sinceramente aunque si es el final de boyfriend y girlfriend y la canción final de mario los créditos te da a pensar que ya todo acabó algo me dice esto realmente no es así algo me dice esta historia continuará después de todo aún queda al menos un objetivo de ultra m uno que podría dar una verdadera pelea final daddy de res aún está allá afuera en cualquier momento volverá a su casa para ser arrastrado y pelear contra ultra m eso y pico también sigue por ahí así que sin dudas todo está puesto para un posible quinto acto este mod sin dudas revivió mi gusto al fnf y por lo que vi el de muchos otros también sé que llego como cinco meses tarde pero en fin mejor tarde que nunca no yo creo que con este vídeo le he hecho el tributo más grande que le podría haber dado a este mod hecho con tanto cariño y dedicación y se nota por todo lo que tiene dentro y la gran cantidad de contenido que presentó como vi en los comentarios de un reel que vi como hace una semana fnf no estaba muerto simplemente estaba cocinando lenta y silenciosamente para traernos el mejor platillo hecho fuego lento espero les haya gustado este vídeo me costó un poquito hacerlo y me disculpo por cambiar de contenido así pero este es mi canal y necesitaba hablar de esto si el vídeo les gustó denle me gusta y suscríbanse y si no les gustó compártelo con todos sus amigos para que ellos también sufran viendo esto sin más que añadir yo soy la ratalina y nos vemos en la próxima hasta luego